¿Qué es lo que están negociando? Esas son las condiciones para convertirse en político en Colombia. Nos vamos a tener que preparar para verlos entonces desfilar aquí también. Quiero hacer la segunda pregunta precisa. Si ustedes desde el Ministerio de Defensa, con la competencia o no, que en mi parecer sí la tienen, obtienen hoy las condiciones sí o no para definir la condición de insurgentes de esos grupos. El ministro del Interior lo dijo en la Comisión Primera, eso pasó desapercibido. Pero la media joya, la conclusión que está quedando de allí es que ustedes como gobierno se están sentando con las bandas criminales a darles trato de políticos.